En la Universidad de San Carlos de Guatemala, del 11 al 13 de octubre, se realizará la inscripción para la última oportunidad de los exámenes básicos para los aspirantes. Cristian Martínez, portavoz de la Máxima Casa de Estudios Superiores, da el detalle. El sistema de ubicación y nivelación Zoom a los aspirantes a ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala para este ciclo 2023 se informa acerca de la cuarta y última fecha de las pruebas de conocimientos básicos, siendo esta las inscripciones del 11 al 13 de octubre en la página de zoomenlinea.usac.edu.gt y la evaluación será del 24 al 27 de octubre, ahí es donde deben de consultar el día y el horario asignado en la constancia de inscripción. Y la publicación de los resultados será a partir del 4 de noviembre, también en la página del zoomenlinea.usac.edu.gc.s.a.r. Si tiene alguna duda o alguna consulta que quiera realizar puede comunicarse de mensaje directo en las redes sociales o también visitar el stand informativo a un costado del ingreso del campus central anillo periférico. En lo que va del año son más de 80 mil las personas que pretenden ingresar a la Universidad de San Carlos y en cuanto a los exámenes básicos, en la primera fecha se inscribieron 30 mil 202, en la segunda fueron 29 mil 444 y en la tercera 21 mil 265. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.